El señor Bárcenas era alguien intocable, era como Dios, pero no yo, hay que saber qué era lo que en aquella época. Nadie trataba con él, nadie tenía acceso a él, y era una persona con que todo el mundo le teníamos un respeto, y no le voy a decir que nos separábamos en los ascensores, pero casi, que hay que contextualizar un poquito. Esta persona era una persona muy poco accesible, muy poco accesible. Yo creo que estuve, vamos, la prueba la tienen, que después de 10 años, y yo siendo el responsable de esto, yo creo que tengo un email con él, un email, un email, y yo creo que no habré estado con él personalmente más de dos o tres veces, o sea, era una persona muy poco accesible. Se le puede exhibir el 61.2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!